Buenas a todos, mi nombre es Oscar Blázquez, soy el director de Broken Race y mi función en la empresa es el trato con las autoridades públicas, la negociación para el evento, reuniones con todos los cargos públicos, planificación del evento, diseño del recorrido, colocación de obstáculos y más o menos resumiendo es eso, junto a con mis compañeros, esa es más o menos mi labor resumida. ¡Suscríbete al canal! Hola, soy David Blázquez y mi función en un Broken Race desde el principio, que ha sido la gestión de la empresa, desde el comienzo de que tenemos un evento, ya sea cualquier tipo de pedidos, cualquier tipo de facturaciones con las administraciones y todo lo que conlleva el trabajo posterior de una carrera, el pago a proveedores y todo lo que resulta en la contabilidad de la empresa. ¡Suscríbete al canal! Hola, muy buenas, soy Javier Benajes, soy el encargado de la parte logística y montaje de un Broken Race y mi labor dentro del equipo de un Broken es la parte de montaje, coordinación de montadores, reparto de las tareas de cada grupo de trabajo y nada, esta es nuestra nave y aquí es donde nos encargamos de fabricar todos los juguetes de un Broken.